Antes de todo, chingeki no creo ni se va a ir a la mierda, ¿eh? ¿Por qué? Un minuto de silencio. No, güey. Porque Estudio Mapa declaró que no tuvo tiempo para hacer eso, güey. Que cuando nosotros nos enteramos, ellos se enteraron. ¡No, mami! ¿De qué, de qué, de qué? De chingeki, güey. Se lo va a llevar la verga. Pero ¿cómo? Cuando nosotros nos enteramos, ¿de qué? ¿De qué se enteraron ellos? ¿De qué iba a ser una temporada? De que no tenían, hasta hace una semana, ningún solo capítulo al 100%, güey. ¡Hola, güey! ¡Salen una semana, güey! ¿Ves? Aquí están nuestras secciones de noticias, güey. Bienvenidos a Anime Shibui, un podcast donde se habla de anime. En esta ocasión, estamos Ariel Cruz, Alfonso Romero, Erick Olivares y yo, Edgar Márquez, donde cada semana hablamos de un anime distinto. Ya sea por saga o animes terminados. Todos como amigos para llegar a un punto central y tener una sana convivencia. Poncho, ¿qué tenemos para esta semana? Esta semana vamos a hablar de Inu Yashiki, que es una serie de manga escrita e ilustrada por Hiroya Oku, que fue serializada en la revista Evening, de la editorial Kodansha, del 2014 al 2017. Vamos a hablar de su adaptación al anime, que fue producida por Estudios Mapa, que se emitió entre octubre y diciembre del año 2017. Consta de 11 episodios. Y, sí, fue por Fuji TV. Y, bueno, la sinopsis nos dice, que es Inu Yashiki, un empleado de oficina de mediana edad, y Hiro, un adolescente escolar, tienen un encuentro abrupto con extraterrestres en un parque, el cual extermina su cuerpo, y ellos al repararlos adquieren poderes especiales e ilimitados, y cada uno de ellos utilizará esos extraños poderes de una manera muy diferente, intentando comprenderlos, y perfeccionando su uso. Sería ahí, más o menos. Primeras impresiones. Bato, cuando empezó el, el primer capítulo con el opening, me emocioné mucho, güey, porque dije, güey, ya toca ver un anime de golpes, de acción, algo que me gusta, cabrón. Y el opening me hizo feliz, y cuando empezó el anime, y empecé a ver que el prota es un viejito, y que la mitad del primer capítulo, güey, está súper depresivo el pedo, dije, bato, no, güey, ¿por qué? Pero bueno, después con los demás capítulos se fue, pues, fue cambiando esa postura, pero mi primera impresión sí fue como, como decepción, güey, de que estaba bien emocionado, y, de la nada, el primer episodio sí fue como muy depresivo, pero también estuvo padre, güey, porque realmente, este, que en un primer capítulo me hayan puesto una, un conflicto que realmente me dolió, güey, y sentí muy feo, o sea, realmente está muy, muy triste el pedo, este, pues sí, o sea, realmente me decepcionó, pero sí me gustó, güey. Así sufre bastantito Walter White en el primer episodio. Sí. A ver, pues, yo también tuve ese como primera impresión cuando vi que era un viejito, solo que a la contraria, Erick, o sea, yo me emocioné, güey, dije, no mames, es un protagonista poco común, güey, a ver qué hacen con él, ¿no? Y más para un pinche anime, aparte por lo que yo sabía de este anime, que siempre veía este prota al estilo del de Death Note, güey, dije, ay, güey, como que ya sé más o menos para dónde va este cotorreo, pero no, te presentan ese personaje y sí, su historia es, es, no mames, sí te destroza, sí está muy, muy fuerte, y luego ya entra el aspecto anime, del anime, es como de, bueno, vamos a ver qué hacen con esto. Ya ahí en adelante, tengo muchas opiniones muy encontradas con este anime, pero, él no termina satisfecho con él, es, como mi primera impresión, no termina satisfecho con él. Pues, yo a mí sí me gustó mucho el inicio, porque te muestra todo ese panorama, como ya todos dijeron, súper triste, o sea, muy depresivo, cómo te pone que la vida de Inuyashiki es una basura todo el tiempo, y que su vida ya estaba por terminar, pero pues, cosas del anime empezaron a pasar, y da un giro completamente a su vida. Y está muy padre eso, me gustó cómo te presentan los personajes. Yo pensé al inicio, o sea, antes de ver el anime, pensaba que el viejito iba a ser el malo, y el niño iba a ser el bueno. Para eso, obviamente, no leí sinopsis, no leí nada, simplemente, no sé, el viejito tiene cara de malo. Walter White. Sí, y Walter White tiene cara de malo. Y ya, o sea, estuvo bueno, me gustó el inicio, y los primeros cinco capítulos, seis capítulos, nada más dura siete, ¿no? Saliendo, verga. Nada, no es cierto. Este, no, está muy bueno todo el anime, me gustó mucho, está muy, muy padre, y ahí vamos, o sea, tengo muchas cosas que hablar sobre ello. La animación, ah, sí, desde que empezó el opening, me llamó a mí mucho la atención, estaba muy como que robotizado y todo acá, muy, muy, 10 días. Bueno, el opening es una maldita joya, yo todavía lo escucho de repente, este, me faltó decir del director Kei Chisato, y bueno, mis primeras impresiones fueron, bueno, yo seguí este anime en emisión, porque, bueno, soy bastante fan de Gans, entonces, cuando supe que iba a salir una nueva obra del creador de Gans, entonces, fue como, bueno, voy a ver qué onda. Ya sabía del manga, pero dije, ok, ya va a salir el anime, ya me lo voy a echar en el anime, y sí lo iba esperando, y sí, sí me atrapa demasiado el primer episodio, y sabiendo que iban a hacer 11, y pues ahí era una historia corta, pues sí, sí, sí lo tomé bastante bien, los primeros dos capítulos, como me presentan a cada protagonista, a mí me gustan mucho, y las referencias a One Piece siempre se agradecen, y ya, o sea, yo la pasé muy bien al inicio, ya después sí hay sus cositas, pero, más de animación, yo creo que de historia, o como lo plantea, que de la trama, y así, no sé, y con qué quieran comenzar ya. Varte igual, bueno, antes de pasar ya a un tema, también se me olvidó comentar, algo que también me impresionó mucho, fue, como, los personajes, no eran tan bonitos, no sé si fue mi percepción, sentía que no eran, este, pues, estéticos, güey, o sea, sí eran bien, pero no los hacían ver como muy, muy bonitos, por ejemplo, el viejito tenía marcas muy, muy marcadas, el hijo, el hijo de Oda también, pues, se veía frente, güey, o sea, como que no los hacían muy, muy estéticos, sí, güey, o sea, como que yo no los sentí, no sentiste que fueran guapos, no sentiste que fueran guapos, la hija de Inuyashiki, la hija está preciosa, ella era la bonita, güey, nada más, pero la hija, porque decían que era bonita, o sea, es que eso es el punto, pero Hiro Shishigami también te lo muestran, como que el vato es un dios, es un freak, ajá, que es guapísimo, pero nada más ellos dos, por ejemplo, lo que me refiero es que en otros animes, sí te das cuenta que los personajes tienen cierta estética, y acá, no, casi resaltaban a esa belleza, solo a esos dos personajes, y a los demás sí los sentí como, pues bien, o sea, está padre, güey, ajá, que los días como más, si es un estilo diferente, sí, es que sí, es un dibujo muy, muy diferente, sí, de hecho, desde que nos vamos al manga, obviamente, normalmente el manga, me hubiera encantado, solamente leí unos cuantos, pero en el manga, siento que se ve una, no, no, pues sí, no hay animación, pero los dibujos se ven mucho más realistas. Es que son como a computadora, ¿no, Ariel? No sé si está claro. ¿En el manga? Ajá. En el manga está extraño, ahí sí no se ve bien, pero de repente, lo que hacen los mangakas es que utilizan como, también como presets, de ciertos tipos de cosas, o cierto tipo de shading, para que se vean los edificios de manga, una de las revistas, y se arriesgan. Y asume, ¿no? Ajá, exactamente, y se, pues se ahorran un putero de tiempo, güey, y ya lo que hacen los mangakas es simplemente, pues, implementaron los personajes con la luz, el volumen y todo lo demás. Este, el problema es el anime, que al menos yo siento que, ¿de en qué año salió? El 2017. Güey, fueron tres años, y yo siento que envejeció un chingo esa madre, o sea, el 3D, a mí me sacaba muchísimo. No, pero es que, no es que envejeciera, güey, yo la vi a semana a semana, y las críticas iban directo a eso, güey, o sea, ¿ah, sí? animación 3D muy mediocre, muy sencilla. Sí, güey, hay muchas cosas. Cuando le tira el golpe al mafioso, cuando gira el mafioso, así en 3D. Sí, es horrible. Ese era el pedo, cada vez, estaban los mafiosos en 2D, cuando estaban agrediendo al otro güey, estaban en el 2D normal, llega el viejito, y se ve el cambio en putiza, de que ya son mafiosos en 3D, y a veces era innecesario el 3D, porque también a este, Shigami, güey, había cierto, simplemente, el güey se movía, o el güey volteaba, y yo veía que ya cambiaban al 3D, y yo, ¿por qué lo hacen? O sea, sé que es más barato, más sencillo, pero, ¿por qué explotar tanto ese recurso? Se ve mal, sinceramente se ve muy mal. Y en 2D estaba muy bien, creo yo, o sea, sí, en 2D estaba muy bien. O sea, ustedes piensan que hubiera estado mejor, haber mantenido todo en 2D, y a lo mejor unas cosas, dejarlas en 3D, pero todo, o sea, seguido en 3D, o simplemente todo en 2D. Que no existiera el 3D jamás, en la vida. Ok, ok, iba a ser muy complicado, pero, iba a ser muy perro, si conviene que fuera más en 2D. Oh, pero que haya una combinación, completamente en 3D, ándale, elementos muy pequeños en 3D, como la maquinaria, 3D, está bien, pero mantiene la cara en 2D, y se hace, se ha hecho, güey. Entonces, en chingue que no quiero ir, es una combinación de 2D con 3D, güey. Ajá, y se ve bien, o sea, lo blendean muy bien, ahí de repente como que sí brinca, en general se ve muy bien. Pero funciona, o sea. Güey, a mi parecer, a mi parecer el 3D, o sea, no me molestó demasiado, güey. Sí, había escenas que sí me castraron, como en las partes en las que, ¿cómo se llama el prota? Es Inuyashiki y es Hiro. Inuyashiki. Hiro. Este, estaba llorando, güey, y no tenía expresiones en la cara, eso me asustaba mucho cuando estaba en 3D, pero, güey, me gustó a comparación de, por ejemplo, la animación de 3D de Baki, güey. Entonces, como que, por haberlo comparado con esa animación en 3D, que realmente me, me lo aborrecí completamente. Es una serie de pura testosterona, de putazos, de vatos mamadísimos, y creo que estaba mejor el 3D en Baki, güey. Solo vi la primera temporada y creo que estaba mejor el 3D en Baki, güey. No sé, pues, yo, o sea, yo tengo la referencia de Baki, que el 3D de ahí no me gustó nada. Está culero, está culero. Y al ver este, se me hizo más, más cómodo, güey. A mí sí me gustó. Sí, habían escenas que sí decían, no mames, pero a mí sí me gustó. A mí me gustó mucho la referencia del mangaka popular. Que tenía un hijo que se llamaba Oda. Oda, a huevo. El vato le mama las referencias, pero cerdo, güey, cerdo, cerdo. Pasado, a ver. Para empezar, el que los dos protas mueran, eso pasa en Ganssen en el primer manga también, güey, los dos protas mueren. En el capítulo 7, una persona muere en un metrobús, es así como mueren los protagonistas de Ganssen en el primer manga. Que haya dos protas, güey. Le mama, le mama como mencionarse a sí mismo, o sea, el vato es muy fan de One Piece. Entonces habla un chingo de One Piece, porque él le mama a One Piece. Le mama a los perros, entonces te hace a Hanako, él es muy fan de los perros. Entonces Hanako es este elemento de que, ah, qué bonito, güey. Hanako no es necesario en la historia, ahora que lo pienso, ¿verdad? Ah, a lo mejor al inicio. Creo que sí, ajá. Después ya pierde muchísimo, ya es porque, güey, ese, sí, creo que es eso. Bueno, al menos también creo que tiene referencia que el mangaka siempre tiene dos protas. Uno es una reverenda mierda y el otro es muy bueno, güey. Ajá. Y siempre hay una, bueno, al menos en Gantz, no lo terminé de ver, pero si lo ven, por ahí del, no me acuerdo si es el tomo tres o algo así, pero cuando llegan a la tercera misión, hay algo muy interesante en Gantz, donde se está peleando la historia por ver quién va a ser el protagonista, güey. Pero Gantz es una joyita. Y está muy chido. El peor aquí, güey, es que yo no soporto a Hiro, güey. O sea, a Hiro te lo pintan. ¿No te gusta One Piece? Desde el inicio, güey. ¿Cómo no te puede matar Hiro, güey? Si a él le gusta One Piece. Hicieron ver mal a One Piece, güey, por tener a este pendejo, güey. O sea, no mames. A Hiro te lo pintan desde el inicio como una reverenda cagada de ser humano, Es una basura, güey. Claro, güey. Se siente vivo matando gente. Exactamente. Y luego tratan de redimirlo con el elemento de la mamá. Y dice... Es que a ver, no es que lo redim... Es que es un sociópata y te lo muestran tal cual, o sea, desde un inicio. Él solamente tiene afecto a sus allegados y todos los demás le valen verga, y es lo que mencionas desde un inicio. Ah, de siempre lo mencionas. Estaba bien el personaje, güey. Es un vato bastante común, güey. Yo no siento mucha empatía por la gente ajena, güey. Y es tal, La gente se muere y tú no la conoces. Se murió, Incluso te llegas a emocionar, güey. Es diferente no sentir empatía por la gente ajena y matarlos a la verga simplemente porque quieres. Se está descubriendo, güey. Él al tener la posibilidad se está redescubriendo ya con los poderes. Por ejemplo, en el manga hay algo que no se muestra en el anime. La primera es mata a toda la familia, ¿no? Y dice, ok, ya siento algo porque él trata como de que ya soy una puta basura. Y luego la siguiente vez que trata de matar, en el anime nada más cortan cuando se topa a la niña chiquita, pero en el manga hay unos rateros y dice, ya había gente aquí, y salva a la niña. Y se va volando y la niña dice, me salvó Superman. Entonces ve como los dos aspectos. Entonces sí va como redescubriéndose ahí. Nunca quiere matar a su amiguito este. No, nunca. Trata de ayudarlo. ¿Cómo se llama? ¿Él es Oda, no? Anko. No, Oda es Oda. Oda nada más habla con la chava y le dice, no, pues yo quiero ser mangaka como mi papá. Ah, sí, y el dinero no importa. Ay, el dinero no importa. Ah, yo pensé que si era ese también el amigo. No, güey, ¿cómo va a ser el amigo? Era millonario el amigo viendo un cuartito con pósters de Gantz, güey. También creí que él era el amigo, güey. Sí. A ver, a ver, entiendo que hay un problema de diseños. Ajá. Muy cabrón, muy cabrón, pero es muy obvia la diferencia de personajes hablando, güey. Sí, o sea, es que a mí se me hace raro eso, porque yo veía, obviamente, toda la actitud del amigo, y luego vi a Oda hablando, y fue como que, ok. Son diferentes, güey. Ajá. Ok. Sí, o sea, el Oda estaba muy, muy marcado su sueño, algaro que a Mari le cala de, qué puto, o sea, tú ya tienes tu vida armada, enfócate en otra cosa y déjame a mí soñar, ¿no? Y no, o sea, no importa esto, yo, o sea, como el vato muy noble, muy bien, porque es hijo de Oda, güey. Y el otro amigo no iba ni a la escuela, y le tenía miedo a bullying, güey, al hijo de Oda no lo bullying, güey, porque sería el millonario de la escuela. Ah, cierto, no lo había visto así. Uy, güey, estoy viendo la escena donde llegan a la parte, a la primera casa a matar, güey, que el papá dice, por favor, no mates a mi hija, no, los mataron los dos, y yo pensé que le iba a disparar a la hija, y no, güey, nada, le dispara al papá. Al niño, al niño. Ajá, al niño, ajá, le dispara al papá, y el mismo papá mata a su hija, güey. Es buena, güey, es muy dura, güey, muy, muy dura. Es lo que tiene ese mangaka que le encanta, o sea, le encanta ser duro, exactamente, güey. A veces yo no terminé de disfrutar la historia porque veía de repente cosas tan gratuitas, güey, o sea, había violencia tan gratuita. Las situaciones son convenientes. Ajá, cuando te presentan al, ¿cómo se llama? Al mafioso. Al mafioso, güey. Realmente era, o sea, entiendo que quieren representarlo como este güey que abusa de su poder, y que le gustó premiar a otras personas, pero era innecesaria la escena del sauna, güey, donde se pone al vato a mamar del pito. O sea, realmente, ¿qué aquí, güey? O sea, ¿qué con esto? Güey, es que quedan para la posteridad, güey. Yo creo que él sabe muy bien qué pedo, güey. Esa escena. Le encanta shockear y sí queda, güey, obviamente. Pero aún así, había cosas que simplemente dicen, creo que no era necesario. Y también pasaba en Gantz, pero necesito revisitar Gantz, güey, para ver si tengo, porque siento que al menos Gantz tenía como una estructura un poquito más armada en su historia, y en sus personajes. Pero aquí yo siento que como que me faltó algo, al menos Giro no terminó de conectar conmigo, güey. Es que en Gantz el feb era el sexo y estas cosas, pero que bueno, él es un revolucionario en ello también. Entonces, no sé cómo culparlo, güey. No sé cómo culparlo, güey. O sea, todo eso es parte de lo que él creó, entonces también trata de plasmarlo. Pero sí en Gantz estaba muchísimo más armado por todos lados. Por todos lados. Había un misterio, había, o sea, había más algo que te llevará aquí. Aquí era más de momentito, sí. Ajá. Y, pero yo creo que los dos protestos estaban muy bien, güey. O sea, porque a mí me parece, muchísimo más interesante Giro que Inuyashiki, porque ya Inuyashiki está armado. Ya está armado, güey. Ya está armado. Y con Giro sí vemos, pues, cómo él se va a... Descubriendo. Descubriendo, güey, con todo lo que le va pasando, y todo lo que está haciendo, güey. Entonces... O sea, ¿tú dices como el lado más como emocional? Sí, o sea, Inuyashiki es este protagonista aburrido. Que es bueno. Que por eso te genera empatía en el primer cap, porque ya después no te va a generar nada. Ajá. Entonces, ya te lo armé. Ya, juega con eso. Y ya todo lo demás es construir a Giro, que es la ironía del nombre de Giro, y Giro es el villano, entonces, está chido. Y cómo lo descubre cuando se vuelve a topar con quien Inuyashiki, o después de que destruye los aviones, y bueno, que los trata de destruir, los salva. Y que llora, porque dice, yo soy el villano, ¿verdad? No mames, entonces, porque él todavía no se daba cuenta, güey. En esta puta sociopatía, no sé, güey, él simplemente buscaba como el sentirse vivo. Eso sí me gustó, güey. Y dije, entonces, ahí ya es un, no mames, o sea, yo estoy puto loco. Oye, a ver, ¿en el manga nunca te ponen la evolución de habilidades de Giro? No, se vuelve a Nato, el vato. Ajá, güey, es que sí, porque yo, ves a Inuyashiki, güey, que no sabe ni qué pedo, güey, se agarra putazos, literal. Era un viejito, Pero es que Giro leía mangas, güey. Ah, no, pues sí, tienen los dos con eso, güey. Sí, es All Mike y Deku, güey. All Mike, con el One for All, inmediatamente, y Deku, no sé cuándo, güey, no sé para nada. No hay fecha. Oye, pero los dos se transformaron al mismo tiempo, ¿no? En el manga no te dicen por qué estaba ese güey en el parque. Ah, sí, es cierto, que te dejan la duda bien machín, güey. Es que me faltan cap, probablemente sí se maneje, güey. ¿Verdad que sí? Probablemente sí se maneje. Y es que ni siquiera te hacen una referencia, o sea, lo más que me imagino yo. Sí, sí, sí hacen una referencia. Pero no, 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 lo que me refiero es que ni siquiera hacen una referencia de qué pudo haber sido. Lo más que yo me puedo imaginar es que el vato se fue tal vez a suicidar, o algo, güey. Se toca nada más, pero no sabemos por qué, y por eso quería descubrir en el manga, y ya no, si alguien se digna de decirnos los comentarios o yo ya lo descubro solo, se agradece, güey. Pero probablemente es que se sentía solo aburrido de la vida, güey. No, no, Aunque supongo que iba a haber alguna interacción entre ellos dos, porque el güey estaba literalmente atrás del viejito, güey. Y no creo que, o sea, sí. Que le iba a matar, güey, imagínate. Tal vez, güey. Es que está extraño, te digo, o sea, Hiro es un personaje más. güey? ¿De qué están hablando? Es que casi al final, este, de hecho, sí, al final, cuando ya se va a suicidar Hiro, güey, le pregunta a este nubia chiqui qué, qué hacía en el parque. Ajá. Y Hiro le decía, le dijo, ya, aprímenme los ojos, algo así. Ajá. Y pues nunca. A ver, es que eso sí lo vi en el manga, y ahí no mencionan nada. No mames, ¿ya vas a terminar el manga? ¿Cuánto se queda? Es que me brinqué pedazos para llegar, o sea, vi el final y el inicio. Ah, ok, ok. Ah, sí, tú dices de cómo aparece la escena Hiro en el parque. Ajá, al inicio. Acá lo que estamos intentando es que no sabemos por qué estaba en el parque. Ajá. Sí, sí, claro. Ajá. Porque Hiro le pregunta en el, en el asteroide. Ajá. Ok, ok, sí, 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 yo me acuerdo ya. Es que no escuché de quién hablaban, pensé que hablaban de otra persona que no lo recuerdo. Pero no, de hecho a mí también se me hizo súper raro, o sea, que el güey nada más estaba, y tenía una postura como esperando algo, güey. Ajá. Pero, no sé, que a lo mejor son esos misterios. En el manga, cuando ya va a caer el asteroide, hay dos personas cogiendo, porque va a ser el fin del mundo, esa escena sucede en Gantz, güey, o sea, el vato, ¿a neta? ¿Ya para el final? Sí, güey, el vato le encanta, o sea, juega muy simple, juega muy simple, porque esto también es como Gantz, poderes extraterrestres, armas extraterrestres, un apocalipsis, güey, juega muy simple, pero funciona, güey, se nada más desvió un poquito la fórmula de Gantz, y pegó chido, güey. Yo quiero hablar de algo más importante aquí, la neta, la neta, que pedo con la animación de los pezones. ¿Eh? ¿Qué hablas, güey? El creado, el autor, o sea, no, no había pezones, no había pezones, no sé. esa animación, güey, no tiene nada que ver en este episodio, güey. Claro que lo tiene que ver, es necesario, es importante. Porque yo sí, cuando lo pusiste en el grupo, Poncho, dije, ¿qué pedo? Exacto, yo también. Pero es que, en el manga, güey, cuando hacen que los senos brinquen, güey, pues él hizo las líneas de movimiento. Ajá, eso es todo. Y eso no tiene que ver, güey, porque aquí no salen, serían Gans tocarlo, güey. Ok, porque en Gans hay sexo por todos lados, güey. Sí, claro. Las portadas, güey, literalmente son morras. Por eso, Gans se canceló a la anemia, por eso, tuvo como tres cambios de canales en 27 episodios, y eso se tuvo que cancelar, güey. A pesar de que ya salía en un horario nocturno, güey, y todo. Entonces, y a Chiki, todo lo problemático, no salió aquí. Sí, es más que G13, güey. Ajá. Ok, o sea, bueno, pero no es animación, no es animación, son dibujos. Ajá, exacto. Ok, ok, perfecto. Es lo que quiero saber. Cagando un poco el tema, Matos, a mí sí me gustó muchísimo la historia, güey, porque nunca sabía qué esperar, o sea, realmente, desde el primer momento en el que, como ya mencionaron, el prota, ya te lo armaron desde un inicio, y que la antagonista, hasta cierto punto, sentí que este giro en capítulos salía más que Inuyashiki, güey, y nunca sabía qué esperar. Entonces, también, este, no sabía si iban a haber más robots, hasta cierto punto pensé que el perrito iba a ser un robot, o sea, realmente. Yo también, yo también pensé eso. No, no entiendo por qué es una cosa que la gente quería, güey. No había forma, güey. No había forma, no había forma. Es que, en mi caso, es que también por eso, pero bueno, no lo pensé por eso, es que en mi caso, realmente, nunca predije qué podía pasar en el anime en el siguiente capítulo, güey. O sea, realmente, bueno, sí hay ciertas cosas que predije, güey, como cuando a este giro lo vuelven a cazar, o cosas así, pero, casi todos los demás capítulos, era de que qué va a pasar, va a salir otro robot, toda la parte del mafioso, que es un capítulo nada más, y es como que hacen a este Inuyashiki un héroe, más, más, este, más derecho. Nunca me esperé que pueda pasar algo así, pensé que incluso el mafioso también era un robot. No sé, güey, a mí me gustó mucho, y que al final, te cambiaran la, la problemática de estos dos protagonistas, para que hubiera un problema mayor que el asteroide, que te lo plantearon como dos capítulos anteriores, güey, a mí me gustó mucho. Sí, o sea, tú dices que siempre había un cambio, o sea, no, no, no sabías en qué punto iba a ser la, la conclusión. Sí. Porque incluso, yo pensé, antes de eso, o sea, sí, creo que sí tenía idea del asteroide, pero, por fotos que mandó Poncho, no recuerdo, pero, yo pensé que el clímax final, o sea, no el clímax, sino el final, iba a ser después de la pelea, de que ya salvó a su hija, y todo bien, y todos arreglados, le metió una vergüenza y ya. Fue cantadísimo, güey, te dice que va a caer un meteorito, y no se toca nunca, güey, 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 era obvio. Ajá, exacto, pero, o sea, yo ignoro el material. Y después de la pelea, y después de la pelea, era obvio que se iba a sacrificar Hero, güey, o sea. Alfonso, 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 Trump dijo que se iba a encargar del asteroide. No, güey, yo sí olvidé el asteroide por completo, nada más lo menciono un rato. Por eso, por eso, güey, o sea, no te van a decir todo, hey, aquí está el final que ya tengo preparado, porque soy un huevón. No, güey. Vato, es el primer anime que hemos visto en el podcast, que aplican eso, güey. No, es que lo hace para emputarlo otra vez, te das cuenta, güey. Sigue, Erick, sigue Erick, dale, dale. ¿Cómo crees, güey? Es lo más básico del mundo, güey. De los que hemos visto, ¿cuáles lo aplicaron, güey? De los que ya hemos pensado. porque me estás ayudando a buscar, güey. One Piece, One Piece lo aplicó, güey. Ah, bueno, One Piece lo hace cuatro mil veces, pero menor. pero o sea, tan solo en la saga de Arlong, te lo plantean desde episodios antes que Nami tiene pedo. Ajá. Ajá, ok, ok, y luego se vive. Ve el cartel de Se Busca, y luego nada, y luego ya se va. Es que aquí lo impresionante es que... No es que se vaya a traicionar a la banda, De hecho, lo que más me gustó de la saga de Arlong fue... Este... Hasta aquí lo impresionante es que son 11 caps, güey, nada más, y que me hayan aplicado esa fórmula de 11. Para mí es el mejor que he puesto 11 caps. Y en el 6 te dice que va a haber un meteorito, güey, entonces ya sabes qué va a pasar al final, porque todo se está desenvolviendo algo ajeno al meteorito. Entonces, ya, a ver, sí, güey, si en el 6 ya me dices más o menos que hay un meteorito que va a caer en la puta tierra, y estos vatos tienen poderes, y no estamos tocando al meteorito ni por cerca, güey, me estás cantando que el final es el puto meteorito. Y si el villano es Hero, y está teniendo cierta redención en la pelea, tiene esos conflictos mentales de él, y ha tenido como ciertos altibajos, me estás cantando que el pendejo que se va a suicidar primero es él, o que nada más se va a suicidar él. A ver, estamos sinceros. Hay otro pedo para mí, güey, para Hero. Su muerte fue básicamente... Acomodarla. Inútil, güey. Sí. Murió, y quedó otro, y nada, o sea, murió y quedó... Bueno, no fue inútil. Por eso Inuyashiki trata de decir, gracias a Hero nos salvamos, él la acomodó y hizo esto, entonces yo ya puedo. A mí me jode mucho el personaje eso, o sea, ni siquiera su... O sea, ni siquiera... Ahí pudieron haber arreglado algo como de... Porque él dijo, ¿cómo dijo? Corría algunas simulaciones, y matándome yo voy a salvarlo, y al final queda la mitad, güey. Si era un genio realmente, el pinche prodigio que vimos en todo. pero es como el Doctor Strange, güey, le dice, en un futuro ganamos, pero no te digo que te tienes que matar tú, digo que yo ya la sé, güey. Para que luego Inuyashiki la piense, y digan, ah, pues tengo que ser yo, güey. A lo mejor él ya sabía que Inuyashiki se iba a asociar. Estoy mamando, pero a lo mejor sí. Sí, no lo sé, no me traes de convencer. Yo sí lo caché así también, güey, de que calculó que Inuyashiki se tenía que... Se le olvidó el asteroide, güey, no. Va a traer. A ver, güey, no quiero andar tanto en eso, pero ¿qué porcentaje de la gente que ve el anime crees que realmente en el partido del capítulo 6 vas a ver que el final es el asteroide? ¿Qué porcentaje conoces tú que sabes sumar bien? No mames, güey. Ahí ya, te mato todo, güey. ¿Cuántos conoces tú que saben sumar bien? Yo no sé sumar bien. Si tú quieres jugar con ese grupo de personas, no está chido, güey. No está chido, güey. Está de la verga eso. Edgar, al chile tú también te olvidaste del asteroide, güey. Yo dije, yo dije, cuando tú lo dijiste, yo dije, güey, a mí ya se me fue el pedo del asteroide. O sea, yo no sabía qué pedo. O sea, sí pasó y yo dije, ah, bueno, Estados Unidos se va a encargar de él y Estados Unidos siempre se encarga de todo. Y qué chido que se me olvidó porque lo disfruté, güey. Güey, pero ya mandé ese episodio y solo queda uno y como que se resolvió. ¿Qué piensas? Ah, se resolvió todo, güey. ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar, güey? Es que acabó. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. El último episodio iba a ser como el final del Señor de los Anillos que es como hora y media de su mujer entre personajes. Que también es algo que, a mí la verdad, la historia no me terminó de gustar porque para mí todo quedó como en conceptos básicos, como que en temas que apenas iban abordando y luego se echaban para atrás. Como qué mamada eso de, de el güey matando trolls en internet. Realmente era un salio eso, güey. Bueno, yo, 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 yo quiero, quiero, espero, espero, quiero decir, muy importante. Quiero creer, quiero creer, quiero creer que eso va conectado a lo de Gantz. De los trolls, de los trolls en internet que le tiraron mierda a Gantz por el final. Es la, es la construcción, a ver, este cabrón tan egocéntrico, a ver, este cabrón tan egocéntrico. Bueno, ahí es otro pedo, güey, ahí puede ser, no mames, pinche gola. Se hace referencias a sí mismo y la resuelve en la obra, güey, para mí está cabrón. El vato en el capítulo 2 dice, ¿te gusta Gantz? Esa mierda en los foros de Tuchan, donde son puro pendejos superficiales que no valen verga. Dice, no, pero es que el internet tiene vida. El vato lo que hace es vengarse de los pendejos que le criticaron el final de Gantz y lo resuelve con Gantz, que al final, que él defendía, no, que él le tiraba mierda a los del foro, él termina matando a los del foro. Gantz, es el creador de Gantz, güey, es el creador de la obra, güey. Él está matando a sus trolls, güey. Tremendo final, güey. No, o sea, eso es algo muy chido. Yo estoy hablando de la línea normal. No, él está diciendo si te encuentras, te encuentras. ya por su descarga. O sea, cuando sale Trump, su discurso, sí es muy trompeano, pero sigue siendo una cagada de discurso, güey. Es como de, no, es neta. De hecho, no lo pasas. Es caricaturesco, sí. Es súper caricaturesco. Pero eso es Trump, por eso dices tú mismo que es trompeano, entonces. Aún así, o sea, lo verbalizaste. O sea, era muy patético, güey. ¿Dónde era el punto medio del discurso de Trump para ti, entonces? Tal vez no es algo más formal. Algo más formal. Nosotros somos una verga, yo me puedo estar aquí. Yo de güey, ¿qué es eso, güey? O sea, porta eso, ya. Incluso Trump, sí es muy directo, pero el güey tiene cierta sutileza en sus discursos pendejos, güey. Pero acuérdate que tienes que, hey, tienes que extrapolar las cosas en los animes, güey. ¿Cómo? No sé. Extrapolas la, la forma de ser de Trump. Si Trump es de una manera, lo extrapolas en, en el. Es que eso es un extrapolarse, debería hacerlo más excéntrico, Ajá, sí. Por eso. Lo exageras, güey. Lo jalas más al polo. lo exageras. Pero incluso exagerado, no mames, el Trump del, del, del One Shot de Death Note 2, güey, creo que es mejor que este, güey. Y. ¿Estás diciendo que el Trump de Death Note es una mierda? No, está bien, está bien. Está bien, está bien. No me quiero meter ahí en pedo, o sea. Estamos hablando en universos de Trumps en el manga y anime, güey. Sí, güey, y está en varios. Entonces, o sea, la verdad se me hizo muy patético, como de, a la verga, neta, era necesario. Eso con un mensajito de, Estados Unidos no pudo hacer nada al respecto, hubiera sido suficiente, güey. Pero sí, es eso, que al mangaka le encanta ser exagerado, ser tan simple y sencillo, y decir, güey, pues, comen esto, y es choqueante, ¿no? Se van a divertir. Sí, es que es. ¿Qué cuadrar conmigo, güey? Yo, bueno, yo siento que se toma muy a la ligera la obra. O sea, esta obra, la alargó porque se hizo popular, O sea, él no planeaba mucho. Es que es como cualquier autor que una obra larga les pega bien. Ya empiezan a sacar historias cortitas, sacó Gangstee, que es la versión de Gangstee para mujer, que era corta de dos, tres volúmenes. Hace, me parece, ya no terminé leerlo, porque era lo mismo, nada más leí los iniciales. Entonces, yo creo que nada más pegó y dijo, bueno, pues voy a aprovechar, me desquito de los trolls de internet, saco a Trump que me caga, o sea. Oh, ajá. Fue una, yo me imagino que fue una historia para sacar todo, todo lo de nada más. Están excusando muy cabrón ese mangaco por sus cagadas. No, no, a ver. Gangstee está padre. Gangstee está padre. No lo he visto. O sea, yo me quedé hasta los vampiros, pero hasta ahí me gustó. Pero también es como simplecillo. Ya está, los vampiros se van a la mierda. Sí, sí estoy defendiéndolo, pero entiendo que sea una mierda eso. No sé si me expliqué, güey. O sea, sé que es una mierda, pero estoy chido. Pero lo disfrutan. Estoy chido con su mierda, güey. Sí, ándale. Exacto, güey. Ok, puedo, respeto eso. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó de todo el anime? Bang. Ah, divertido. Está muy divertido. Es que, güey, o sea, ya cuando hablas del manga, güey, lo del autor, que él haga esto de Bang, que es casi, casi que él siendo un niño, diciendo, yo los mato. Se la lleva muy simple, güey. Básicamente lo que hizo con los poderes es un, lo que se me pegue la gana, güey, eso va a suceder, güey. Exactamente. Él no se complica en absoluto, güey. Te digo, ese vato fue, yo me imagino que se la fue campechaniando y se la pasó con madre, güey. O sea, no, no le molestó nada, güey. Dijo, pues termino con un puto meteorito básico, güey. O sea, esto se arrube ya, güey. Y nos sacrificó y mato a los dos, güey. Nada pasa. Güey, es lo más sencillo para terminar, güey. Sí, sí, sí. Y hay gente que se haya quejado del final de Inuyashiki, ¿no? No, no, no. Está bien. Y, güey, o sea, y no se complicó, güey. O sea, no se complicó. Hay una regla que al menos cuando estamos hablando de animación que dice, keep it simple, stupid, porque a veces lo simple funciona. Y este güey es simple, güey. Eso es muy cierto. Sí, güey. Pero no creo que sea para todos por esa simpleza, porque a veces cae simplemente en lo shockeante, güey. Sí, sí. Y no hay, está bien si quiere ser shockeante, pero debe tener como que cierto, cierta textura, acierto como profundidad. Y este güey, no, o sea, ve en el manga, ves a esos dos vatos cogiendo. Realmente era, o sea, quiere representar el caos, ¿no? Pero realmente es necesario ver a dos vatos cogiendo. No, solo hizo su referencia en el manga anterior. Exactamente. Exactamente. ¿El anime lo cortó? O sea, porque no era necesario. sí, no, el anime está súper recortado, ¿no? Está bien, güey. Está bien, o sea, realmente son 85 mangas, cada, y son 85 por 11 episodios, son, casi ocho mangas por episodio, güey, lo que ha adaptado el anime. ¿Qué digo? Ya también hablamos que un manga te lo vistas en un minuto a veces. Sí, güey, porque era muy visual, pero de todas formas es que te das cuenta que no hay tanto, tanto, pues, guión, ¿sabes? Eso es algo que sí, mi mamá es de autor, es visual, güey. Sí, es muy chido. Y luego también aquí, por ejemplo, está esta parte donde el güey entra a una casa, y primero la mamá escucha ladrar al perro, y luego la mamá, y luego el niño, y nada más es un plano, güey, de él entrando con el perro, el perro deja de ladrar, entra a la casa, la mamá deja de hablar, y luego el bebé deja de hablar, y ya se sale, güey. Y tú con eso ya entendiste todo, de que mato a todos, güey, y no es ni gráfico, de nada de eso, y está chido, güey, me gustó mucho. Sí, ayuda bastante. Realmente representa bastante lo que él quiere decir, güey, y está muy bien. Pero, o sea, entonces a ustedes no les gustó cómo se fue llevando el anime? A mí me gustó. A mí sí me gustó el anime. A mí me gustó el giro, y me gustó el guía chiqui, pero entiendo todas las cagadas que tiene, güey, y entiendo que no propone tanto. Yo siento lo que, lo que Poncho quiere llegar al punto es de que no le molesta, sin embargo se le hace muy simple. O sea, es como Dragon Ball, güey, yo sé que hay cuatro mil cagadas, pero yo me la paso con madre, güey. Ajá, ¿dándole? Sí, por ahí va la cosa. Yo creo que... Y yo no pude pasar de eso. Y habrá cosas que cuatro mil cagadas yo no las voy a soportar, porque es dependiendo a lo mejor, pues, a qué te decantas tú, güey, como persona, güey. Sí, Entonces... Sí, por ejemplo, a mí me gustan mucho las pelis de Marvel, y las revisito muy seguido, y yo sé que es una fórmula ya cansada, y tiene muchos problemas, pero me sigue... La revisito. La revisito. La revisito. La verdad, güey, verdad, me gustan, me gustan mucho, sí, hay cosas que me gustan. Ocho, ¿tú cuántas veces no has visto Dragon Ball? Entonces, no me juzgues, güey. No, no, o sea, se me hizo raro, güey. Dragon Ball se me hace más rico. Yo así volvería a ver Inuyashiki, güey. Ah, sí, claro, güey. Bueno, yo lo vi dos veces, yo no sé, la verdad. Pero tú no cuentas, Poncho, tú ves todo lo que vemos dos veces, por lo menos. No, no, pero o sea, puedo verlo una tercera vez con alguien, para que lo vea, porque hay cosas que yo quiero guardar, que es el bang, que es él haciendo esta referencia de meme infinito para One Piece, para toda mi vida, güey. One Piece está buenísimo esta semana, es algo que está en mi mente todo el tiempo. Sí, la mía, güey. De hecho, me alegré cuando vi, yo dije, aquí es el meme. Sí, güey, el origen del meme, capítulo 2. Y de hecho, esa frase la puedo usar en cualquier momento de la historia, güey. Todos los memes siempre es eso, güey, siempre se publica así, One Piece 997. Esta semana está buenísimo. Exactamente. Y ahí lo tienes, retuito. Este, en el capítulo 3, el viejito se la pasó gritando, Astro Boy, Astro Boy, Astro Boy para volar, güey. Ah, Mamá, nada más, las referencias al puto aire, güey. Hacía lo mismo. Pero estaba bonito porque empezaba a cantar, güey. Yo entendía que era el opening, yo entendía que era un opening, dije, sí, güey. Obviamente nunca vi Astro Boy, pero entendí, güey. De hecho, no he visto ese van, manga, güey, pero hay un episodio en el manga de Gans, donde dicen, qué pedo que están cantando estos güeyes, están cantando el opening de One Piece, güey. Es la letra. No, güey. Sí, güey, es que el vato es muy, muy fan de One Piece, güey. Sí, se nota, güey. Se nota muy fácil, güey. Le hizo, lo, lo chupó todo, güey. Simplemente la casota, el coche de Benverger y todo. A mi parecer está, está muy padre, güey, cómo fueron llevando cada capítulo. Había este, un problema que yo detecté, y no sé si era, o sea, si todos lo vieron, sentía que no había mucho soundtrack, güey. Había muchas escenas que las tenían todo muteado, o sea, que no había ruido más que ruido de coches o cosas por el estilo. También. Bueno, había una musiquita, ajá. Habían cosas que sí, que era como un sonido que sí estaba muy padre, pero había notas que no había nada, y, y sentía extraño. Sí, pero bueno, ninguna música en especial era más de un ambiente, ¿no? Exactamente, era como una ciudad, o sea, era un sonido de ciudad. Pero bueno, güey, yo quiero creer que te inmersían. Bueno, sí, sí, bueno, dale, Cuando, cuando aplicaron, o sea, eso era algo que me molestaba, pero cuando lo aplicaron con la muerte de la hija, no mames, güey, o sea, lo mejor, cabrón, yo sufrí, yo sufrí, yo sentí la desesperación. También. No, 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 no. También me cago que no mataran a la hija. La verdad. Es que, era necesario que morían. Ahí hicieron mucho, hicieron casi una, lo hicieron mucho una fórmula de, te presentan un poco el background de un personaje, y luego el, el héroe de turno, porque ahora sí era dependiendo del giro, este, Nuyashiki, iba y la salvaba, ¿no? Y básicamente, te pusieron este interés de la, de la, de la hija de que quiere hacer mangaka, que quiere ir a la universidad de arte, y todo eso, para que sintieras cuando la salva, güey. La familia no representa nada en todo el anime, güey. Ah, sí. El, el hijo, representa una basura. Ves la problemática del hijo hasta el último episodio, que lo boolean. La ves en el capítulo 1 y 2. No, se dice así, que lo están booleando, que le dicen que su familia es muy pobre. En el 11 ves la conclusión donde él ya pelea. Gracias. Ajá, exacto. Que, pasa lo mismo, te queda tirado, pero ya se agarró vergazos. Sí, sí, sí. A ver, ves el cambio, güey. Ajá. Voy a opinar un poco por las, en partes con lo que dijiste, Ariel. Pero no tocan a la familia, o sea, te digo, nomás fue el último. Ajá. Y el final, y la familia, y el final ya están felices y lo arreglan. Y la familia es una puta cagada convenciera. Horrible. La familia odiaba a ese pinche señor. Y cuando ve que es un héroe, ahora sí queremos salir juntos. Tienes poder. De hecho, la hija es una basura. La hija salió al centro comercial, porque dijo, no mames, yo ya veía a mi papá salvar gente, entonces yo ya no tengo conflicto, porque le llamo. Y ahora sí, papi, sálvame. Ella salió sabiendo de que cualquier peo le llamaba al papá y él iba a ir. Ajá. Exactamente. Entonces, sí, sí, estuvo medio, y ya, y ya como que empieza a apreciar al papá, donde, por ejemplo, ella no quiere estudiar a la universidad, quiere ser mangá, que ella le dice, no, pues no pasa nada. Y es como que, te vas a apoyar. Ah, ok, sí, pero porque ya lo viste salvar gente y curar el puto cáncer, entonces. Sí, exactamente. Entonces, ya lo ves como algo impoderoso, güey. Ajá. Digo, me hubiera gustado, me hubiera gustado que esa escena fuera antes, y después descubría que él sabe el cáncer, porque entonces, ella lo apreciaría antes de saber lo de los poderes. Ahí el timing me parece que está cruzado y no es correcto. está muy así. Yo también siento eso, güey. A ver, ¿cómo creo el cáncer? O sea, ¿saberlo del cáncer? Ella debía primero querer a su padre sin saber lo de los poderes, porque él apoyaría por ser mangá, y entonces ya viéndolo de los poderes diría, nunca aprecié del todo a mi papá, pero ya hubiera una construcción anterior. Sí, sí, sí. Pero aquí ya es un pues sí, güey. O sea, aunque no te dijera que estudies mangá, no se la vas a hacer de pedo, porque ya lo viste curar el cáncer y volar. Sí, pero yo siento que va muy de la mano con el hecho de lo que pasa a muchos jóvenes. O sea, que no aprecian a sus papás y que... Irrelevant. De todas formas, lo construiste mal, güey. No sé, güey. De hecho, de hecho, yo no lo vi tan drástico, el inicio es normal que tú odies al papá porque se ve viejito. Sí, pero tú haces una reivindicación de la familia. Trátala. No la hiciste, no la hiciste. Ok, ya. Tal vez por eso yo olvidé lo del hijo, güey, porque para el final, que el hijo también quisiera, a su papá era tan extremo y tan como salido de los huevos. La mamá es una... Mierda. Era la izquierda, güey. O sea, ya es, no sé si te quiero, que no sé qué. La familia en general está, el perro es lo único salvable. Y al perro también lo olvidan en todo el medio, güey, de la historia. No querían al perro. De hecho, la morra, la morra primera vez que pela al perro es cuando ya quiere al papá. Y es un, ya, ¿y ahora por qué pelas al perro? O sea, ¿ya eres feliz? ¿Qué? ¿Qué significa eso, güey? O sea, de cómo me construyes que ahora quieres a un perro. O sea, no, o sea, mira, yo no lo vi tan exagerado, güey. O sea, sí, ahorita que lo planteas así, pues sí, güey, pero en su momento, mientras yo veía el anime, sentía que podía ser hasta cierto punto entendible una etapa en la vida en la que te castras, ¿no? Tal vez de tu familiar o que sientes que ya no, algo pasa, güey, en la relación familiar que ya no, ya no está esa misma empatía. Dijiste, algo pasa. Ajá. Exacto. Pero no es necesario, güey. No, sí. Aquí, no, porque desde un inicio estás diciendo que ya hay Nuyashiki, ya estaba armado, güey. Aquí realmente... Y Nuyashiki, no la familia, güey. Pero la familia X, güey. No, pero es que el cambio que sucedió fue en la familia Nuyashiki, Ajá, exactamente. Estamos buscando, güey, enfócate, güey. A ver, o sea, estamos hablando de la evolución de Mari, háblame de Mari, güey, ¿por qué te parece bien? Es que ahorita este Ariel dice que no le gustó que se haya muerto Mari, pero a mí... Que no se haya muerto. Ajá, que no se haya muerto. A mí realmente no me importó si se hubiera muerto o no, porque la escena en la que Nuyashiki está sufriendo, porque él realmente es el único que siempre quiso a su familia, a pesar de que su familia lo trataba como una mierda. Eso fue lo que a mí me llenó, güey. Eso fue lo que realmente me llenó. Sí, ahorita como lo estamos viendo, la familia hacía una mierda, hacía una convenenciera, pero siento que el mensaje es que al final tú te acuerdas de por qué quieres a esa persona. Incluso hay una escena donde dice que Mari lloraba porque su papá se iba a morir joven, se iba a morir porque ya era muy viejo. Entonces, sí obviamente se nota que son como... Dime cuándo cuentan eso. No me acuerdo, güey. Al final, güey, cuando el vato ya se va. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, ¿Ya para qué, güey? Esa es la cuestión. Pero incluso Giro tiene más que esto. No, es que todo esto me lo debiste haber dicho antes, güey. Ajá, yo también estoy de acuerdo, Según yo antes, porque si no es artificial, güey, no. Según yo, antes del penúltimo capítulo, que es cuando casi se muere Mari, ya sabías que ella le preocupaba que su papá muriera. No, siempre se vive. Los primeros episodios simplemente te mostraron que la familia era indiferente. Indiferente. Exacto, esa es la palabra correcta, güey. Indiferente, güey. O sea, el que te pesa del primer cap es eso, güey. Ajá, que la familia es una basura y que no le prensa el tiempo ni para que él quiera. Y por eso tenías que construir algo para hacer un cambio en esa familia de mierda, güey. O sea, que ellos ni siquiera tomaron el tiempo por si el vato quería decir que tenía cáncer. Y primero hicieron el cambio y luego la construcción y entonces fue anormal, güey. Fue anticlimático, güey. Pudieran haber cortado momentos de ver la pinche entrenamiento de Inuyashiki por tratar de construir un poco la familia para que sí quedara bien el final, güey. Y no se sintiera tan agrón. Totalmente. Y lo que estamos diciendo es que la familia cambió porque él tenía poderes y entonces eso es lo que lo hace peor, güey. La familia tenía que cambiar sin saberlo de los poderes y después verlo de los poderes para que entonces tú pudieras a lo mejor reivindicar a la familia. Ni siquiera porque tenía poderes, güey. Reivindicar a la familia. Porque ya era un héroe. Ya era un héroe nacional. Y la familia ahora sí lo apreciaba, güey. Si lo planteas así, pues sí, güey. O sea, realmente puedes verlo como que nada más porque era un héroe le volvió a interesar. Pero yo siento que el mensaje es que si te queríamos lo olvidamos por un momento, pero realmente te queríamos. Por ejemplo, la chava esta enamorada de Hiro es totalmente diferente a la familia. Esta chava le gusta a Hiro. Vio que hizo algo bueno sin saber que tiene poderes y dice, es que no mames, tú me gustas. Y ella no cree que es malo ni que tiene poderes y ella está enamorada. Y cuando él ya le cuenta, ella dice, verga, qué puto problema. Tú no puedes seguir haciendo esto, pero tampoco te quiero abandonar. Ella esta chava entra en un conflicto real. Y tiene más desarrollo que la familia, güey. Porque ella sí quería al vato antes de saber esto. Ella no se interesó o cambió su postura por ya saber lo que él era. Entonces, por eso Hiro se cambia toda su perspectiva con esta morra. Porque ella se interesó naturalmente por él, güey. Ve la diferencia de interesarse naturalmente por él a lo que hizo la familia de Inuyashiki. Siento que también esta fórmula de que no te hayan puesto que la familia antes sí quería al papá y que, o sea, como dices, que fue un error de timing, siento que también es un... Intentan mostrar a Inuyashiki que él es bueno sin importar si lo quieres o no, güey. Es irrelevante. Eso sí, eso me queda querido. Ajá, es que eso ya lo sabemos, güey. Pero, güey, no sé. La problemática es los personajes de la familia de Inuyashiki, no Inuyashiki. Ajá. Exacto. Inuyashiki ya está bien armado, me da hueva, pero está bien armado. Yo lo que estoy criticando es toda la familia, güey. ¿Qué pego con ellos? Que no hubo un crecimiento. Es por eso que, digo, si hubiera muerto la hija, hasta tal vez... hubiera hecho algo de peso. Ajá, más peso en Inuyashiki, ¿sabes? Porque como tú dices, hubiera incluso un poquito más de conflicto entre Hiro y Inuyashiki, porque al final se arregla también muy rápido su cotorrea, en mi opinión, pero porque ya eran dos episodios, entonces no puedo decir mucho. Este, pero, pues, hubiera un conflicto más entre ellos dos, porque entiendo el conflicto de Hiro contra Inuyashiki, ¿no? Es ese shock de, tú eres el héroe, yo soy el villano, y él no se puede creer eso. Ajá. Momentazo, güey, eso también por eso lo quiero poner a misterio. Sí, pero puede ser el, el, el objetivo de Inuyashiki, simplemente derrotar al villano. Es una dualidad muy sencilla, güey. Entonces, si tú le quitas a este peso de, por tu culpa mi hija se murió, hubiera tenido un peso muy grande y al final la pelea no hubieran sido dos personas inconscientes y el robot arrancando del brazo a la persona inconsciente, güey. Que también para mí no tiene mucho peso, porque al final, ni siquiera son ellos peleando, Ni siquiera son ellos, son ellos peleando. Es como en el anime, cuando pelean en modo verser, que era una, así, es un, güey, pues es que ya no está peleando. Ajá, y Inuyashiki, ¿de qué le sirvió todo ese pinche entrenamiento? Ajá. Si nunca iba a pelear, güey. Inconsciente, como derrotó a los mafiosos, güey. Fue el piloto automático, güey. Ajá. Ándale. Entonces, para mí pierde mucho peso, güey. Y que Hiro se sacrificara, sintiéndose culpable por la muerte de la hija de Inuyashiki, y aparte, remembrando a los pequeños héroes que él quería, que era esta chica, y era a Anko, o Ando, que era su amigo. Que ahora. Entonces, entonces ya tendría más peso de, güey, aquí me trato de reivindicar, ¿sabes? Porque de hecho, mientras se sacrifica, está escuchando a la chapa, estaba diciendo, regresa, ¿a dónde estás? ¿A dónde fuiste? Entonces, le hubiera dado todavía más peso ahí algo. No sé, yo creo. Porque ahí ver a la familia como que llorando por Inuyashiki, es como, ay, güey. Sí, no sentí nada con eso, dije, no, se sentí muchísimo más con el chavito este que le ayudó al viejito, güey. O sea, el amigo de Hiro, ese vato me sentía más, porque me generaba más empatía, porque él, él sí se sentía culpable de que Hiro era esta cosa y trataba de detener a Hiro, y por eso salió con Inuyashiki, entonces, se puso a investigar qué puedo hacer para detener a Hiro, se encontró con Inuyashiki, o sea, él me generaba más peso, en la trama que la pinche familia pedorra de Inuyashiki, güey. Pero ese es lo que voy, o sea, el problema fue que la familia no la trabajaste, pasas de cero a cien, cuando los demás, si los vas, ponle tú, a lo mejor no lo pasas de que cero, cinco, diez, pero vas de que cero, veinte, cincuenta, setenta, que lo haces rápido también, pero tiene un crecimiento, güey, o sea, no es cero a cien. Un pequeño vestigio, güey, de construcción de personajes ahí, yo entiendo porque sí se siente feo cuando está Inuyashiki llorando por su hija, güey. Por Inuyashiki. Pero ajá, ese momento, porque la morra revive, güey, entonces como de verga. Güey, es que inclusive la escena en la que llega a la casa después de haber salido en las noticias, y él dice, ¿sabes qué? Es que probablemente yo ya no soy yo, o sea, tal vez soy un robot, ajá, tal vez ni siquiera exista esta mentalidad que tengo, me la implantaron, y que le empiecen a hacer preguntas, los familiares, pues se siente, o sea, sí se siente que... Pero sí, estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo que la familia se vio muy conveniente el amor que le dio al final, pero no sé por qué lo entiendo, güey, sí siento que podría llegar a pasar que hasta un punto... No, es que... No, dale, dale. O sea, que hasta un punto, tú querías mucho a esa persona, pasa un tiempo y ya no la tragas, güey, y cuando vuelves a recordar los buenos momentos y dices, es que por eso la quería, ¿por qué lo dejé de ver? Maduré o algo pasó, yo estoy mal y pues está padre, güey. No sé, a mí sí, sí me gustó. Cada quien puede verlo. O sea, entiendo, entiendo tu sentido, güey, no es como que te lo vamos a negar, porque está bien, o sea, pero sí, para mí simplemente fue, todo lo que les digo, todo queda muy básico al final. Y faltó, eso es lo que queda. Faltó. El momento que dice Eric es bueno, a ver, o sea, el de la familia y, a ver, pero dime entonces si recuerdas esto para saber si sí, como que sí sigues siendo tú, sí, pero hubiera tenido muchísimo más peso si hubiera un poquito de construcción con ellos, un poquito más ahí, no sé, un poquito, un poquito y ya, güey. Se siente más al final cuando el perro corre, se cae en las escaleras de la desesperación y va en busca de que la familia saliendo. Sí, totalmente. Bueno, porque el perro siempre estuvo ahí. La familia no quería ni al perro, güey. Exacto, güey. Es que yo sí siento que la escena en la que te platica que su hija lloraba porque era muy viejo y no quería que se muriera. Siento que sí fue muy antes, güey, incluso que se lo, siento que se lo estaba contando el amigo de Giro, güey. No me acuerdo, es que lo olvidé, pero, pero bueno. Si quieren hablar, yo también recuerdo una, yo también recuerdo una voz masculina contando eso, güey, pero me acuerdo que ya está al final, o sea, no es, no es mucho, es como en los últimos dos episodios. Debe ser el 10, güey, máximo, o sea, y entonces, no sé, pero bueno. Hablamos de cosas bien construidas como el opening, Ah, la madre está chingoncísima. El opening es una joyita, güey. Es una hermosura, güey. Fíjate que yo, cada vez que tú contabas la mamada de que, güey, siempre, siempre dejaba el opening cuando nunca lo dejaba, decía, qué mamada, güey, pero esta vez me pasó, o sea, realmente que ya escuchaba el opening y el ending, güey, o sea, los dos me gustaban. El ending me gusta mucho, güey, porque como te da tranquilidad, me puso mucho con, como el de Villan Saga, teletorches, puta, güey, me maman, me maman. Sí, güey, todo está perfecto, está muy bonito. Está súper bien construido. Sí, güey. Qué hueva para los animadores porque, o sea, se ven partes súper específicas de la máquina, güey, armándose y todo eso. güey. Modelar pieza por pieza e irla animando. Eso, eso sí está muy chido, güey. Ahí se fue todo. Ahí se fue todo. Ahí se les fue el presupuesto, Se fue el presupuesto, ya no hay animaciones en 3D ni 2D bien hechas, todo se fue el opening, pero vale la pena. Otro momentazo que es una maldita referencia, Gantz, es el mover los aviones y que caiga, güey. Eso es un momento que a mí me choqueó un, chingo en Gantz, que es el inicio de la etapa 3 del Apocalipsis en Gantz, que es cuando ya se empieza a perder Gantz, pero eso es que de la nada un cabrón es, mira para allá, y pum, que caiga algo o que empiezan a chocar los carros. Eso está muy, muy chido, güey. Las viñetas en el manga me gustan todo y amado, güey, porque es como una orquesta, güey. También como curor, güey, como curor en Hunter x Hunter, güey, con su requiem. Ah, ese es un momento. Está, está, eso, güey. Joyita, güey, un beso donde quiera. Está muy chido, güey. De hecho, por lo que nos mandaste del manga, o sea, realmente siento que es un manga que estaría bien, o sea, que te daría gusto tener porque es mucha ilustración, mucha ilustración, muy, muy verga, güey. Es un arte, güey. O sea, ese manga es un arte. Cada vez que lo abras y veas las imágenes, te vas a impresionar. Incluso en el anime también te ponen cuadros que son como animación, como una combinación de imágenes reales, como el Kenbie, güey, que son unos peluches abajo de la tele, que eso es una imagen real, ¿no? Me andaste de imágenes del anime, güey. Sí, sí mandó una, güey. O sea, pero, o sea, sí llegaron a ver, ¿no? Que era como animación de la vida real con dibujos, o sea, sí es, eso sí me choqueó bien cabrón, güey. ¿Lo borraste, güey? A ver, si no ahorita se los mando, pero, pero en su mayoría. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. A la verga, güey. No, pues sí puede, sí puede ser un dibujo, güey, pero simplemente es extremadamente detallado, porque sí tienen fondos muy detallados, e incluso tal vez hasta pueden ser 3D, porque es más sencillo. Este, pero sí, sí está muy cabrón, güey, sí está muy cabrón. Según yo era imágenes reales. No creo que sea, no, no creo que sean imágenes reales, güey, simplemente es maestros haciendo fondos, y a fondos animados, supongo, porque sí tienen que ver con tipo de animación. Entonces, no creo, o simplemente 3D, güey. No creo que haya sido imágenes como fotorrealistas, porque luego brinca. Yo voy a poncharte la bandera. Luego brinca mucho, güey. No, güey, no, a mí sí me impresionó un chingo, güey. Ey. Y eso es lo que voy, o sea, realmente siento que sería un manga que quiero tener, y que cada vez que abra, y ve esas imágenes, puta, güey. Ey, la neta sí, güey. Es que el vato es muy bueno, o sea, yo siento que es muy bueno contando historias simplemente con imágenes, y construyendo como situaciones shockeantes, y sangre, y gore, y todo eso, porque en Gantz, los monstruos que construía, esos eran monstruos que te intimidaban en cuanto los veías, güey, eran, no eran monstruos como un típico anime de, ay, es un monstruo raro, eran alienígenas, eran cosas alienígenas, que sí. Los monstruos. Ajá, es que había como cierto toque realista. Ah, están muy cabrones. Pero tenían este como, no sé si conocen el concepto de la teoría del valle escondido, que es cuando, la teoría es, si alguien construye un robot, y el robot es muy real a la imagen, a una imagen de un humano, entre más real sea para nosotros, nos va a incomodar más, güey. Y eso es lo que, es lo que hacía este, este güey. O sea, con sus monstruos, eran humanos, pero tenían como que ciertos tweaks, ciertos músculos, ciertas exageraciones, que eran incómodos de ver, güey. Y sí, daban este aspecto alienígena, muy cabrón, güey. O sea, el vato, el vato es muy buen dibujante. Sí, sí es muy bueno, güey, sí está muy perro. Este, bueno, y en uno que ya es más acá, tipo, Animal, el monstruo de los 100 puntos, está esa saga, de hecho, como en animación 3D extraña, en Netflix. Ah, sí, está chida. Está, está muy chida, pero, te cambia mucho, porque nada más como te trata de contar esa saga, te cambia mucho a lo del manga en sí, cómo funciona, pero, es recomendable, güey, la pasa chido. Y sí está bien animada, o sea, está bien. No, sí, sí está súper bien animada, güey, porque son fondos realistas, güey, con, no, está muy cabrón, ahí está, veanla, está chida. Veanla para ir a Venganza y les gustó, güey. ¿Qué más falta hablar? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Escena favorita? A mí, de la pseudo muerte de Mari, güey. ¿Esa fue la que más te gustó? ¿La que más te llegó? A mí. Es que la pseudo, porque fue todo un trayecto, güey, o sea, es que además el penúltimo capítulo, para mí fue el mejor, güey, o sea, me gustó mucho todo el caos que se causó en la batalla, y que al mismo tiempo estuviera pasando la muerte de Mari, o sea, eso, me sentí muy ansioso, güey. A mí me gustó eso. Está chida la tensión, está chida la tensión de que no puedo llegar a ella. No, y los quejidos, es que, los quejidos de este Inuyashiki, güey, o sea, realmente esto que... el trabajo de los sellos yo creo que es muy bueno, güey, lo que es Inuyashiki, el mismo giro, la hija, así que siento que está bastante bien, güey. Sí, güey. Sí, todo es muy chido. Sí me hizo sentir muy, muy ansioso, y cuando llega y te pones en un buen tramo de tiempo en el que no la está reviviendo, y que además llega un punto en el que ya sientes que ya es Inuyashiki, ya se dice, ok, ya, se murió, respira, y dice, no, ni madres, tienes que revivir, y empieza a decir, Kamisama, Kamisama, y es lo que hago, es algo que me choqueaba también chido, güey, porque él tenía poderes de un dios, güey, y aún así le estaba rezando a un dios, cabrón. Sí. Eso también fue algo que me, que me impresionó. Por eso, por eso era mejor para mí que Ale al tener poderes de un dios, no pudiera salvar a su propia hija. Exacto, güey, porque te mostraba que no va por un... que con la primera, con la primera persona que no pudo salvar, dijo, es que no pude salvarla a ella, y ver hasta... Ajá, de que no puedo revivir gente, algo así, de que no puedo traer, no puedo traerse la muerte, pero tu puta hija, si la puedes traer de la muerte. Pues también pasó con el güey que lo arcaron, ¿no? También le rezaron la cama y revivió. Ahí lo revivió. Pero ese sí se fue, según yo, ¿no? Ah, no es cierto, fue puro pinche acá. Yo por un momento creí que esa mujer, esa chavita era la hija, güey, me confundí bien, me ching dije, ah cabrón, ahí viene la hija. Los diseños no ayudan, pero... Sí, como que todo los generaliza, güey. Yo me hice una favorita, creo que fue la misma de Eric, o sea, exactamente la pelea, güey, la pelea que tiene con él, ya en modo robot y todo, puta, una joya, güey, me encantó, todas las luces, güey, todos los movimientos, todo el peado alrededor de la ciudad, igual, o sea, que cada momento, Inu Yashiki le decía, por favor, déjame ir a ver a mi hija, o sea, de que ya, se está muriendo, échame la mano, güey. Y sí, se te pone como en ese quiebre de, que es más importante, o sea, terminar de salvar a la humanidad, o salvar a mi hija, que pues tristemente salvó a los dos, y eso está en la chingada. Pero pues, o sea, esa escena me gustó mucho. No, para mí es giro diciendo, yo soy el villano, dándose, dándose cuenta que, o sea, qué es él, por fin se da cuenta qué cosa es él, y es, a mí me gusta mucho eso, y lo de matando a la familia, diciéndole, ¿te gusta One Piece? Ah, sí. ¿Favorito? ¿Zoro? ¡Zoro! ¡Wow! ¡Ah, Zoro! Sí, cuando dijo Zoro, dije sí, a huevo. Eso, eso es, muy buena escena. Mi escena favorita, yo digo que fue, uy, me gustó mucho el sueño, ahí sí, me gustó, pero creo que no terminé de entender, este, fue el sueño que tiene este giro que, que sueña que le hice a esta morrita, eso fue un sueño, ¿verdad? Lo de, vámonos, vamos, voy a, voy a matar a todos, para poder irnos, y que, y estar libres tú y yo, y estar libres tú, tu abuela y yo. ¿Cuánto está acostado en la azotea? Es un sueño, ¿verdad? Sí. Y que simplemente, ver, ver la reacción de ella de, como que, que no quiere hacerlo, como que casi, casi que ella se da cuenta de, la clase de persona que puede ser este güey, incluso ella se aleja. Esa parte me gustó muchísimo. Yo, perdóname, continúa conmigo. Ah, esa parte me gustó muchísimo, y, también cuando el viejito se madrea a todos los, mafiosos, está muy chido. Uh, un poco también. Que nada más los deja ciegos y rotos de las piernas. Es que pinche animación, güey. No ayudó, ajá, no está muy chido, pero me gustó el concepto. Exacto, el concepto es bueno. Oye, eso, realmente fue un sueño, porque, después te pasan la escena, como si ella lo estuviera viendo a él, entonces, yo, con todos los poderes que tiene este cabrón, yo sentía que si había alguna forma, de poderse verse ahí, porque, de hecho, hasta estira la mano, y se ve ahí su sudadera y todo blanca. No, o sea, por eso, o sea, se nota luego el cambio de atmósfera. Ajá, por la atmósfera, ok. Sí, yo también creí, porque dije, Chance, hay una pantalla enfrente de la morra, o algo así, y el güey está reflejado ahí, y ya es como que una metáfora de eso. Grandios, güey. Yo pensé que podía estar incluso ahí, cabrón. Por eso me confundí un poco, pero al final es un sueño, y me gusta eso, ¿no? Porque como no soy fan de giro, este, el hecho de que como que la morra, en su sueño, y en su propio miedo, ella también lo rechazara, dije, ok, eso, eso me hizo más interesante giro, ¿no? De ok, ya, ahí ves que incluso él, pues tiene este remordimiento, ¿no? De realmente lo que hago, porque no es lo que voy a hacer, es lo que hago, porque ya lo hizo, está bien, está cool, está chido. Ok. Ups, padre. Antes de pasar a las conclusiones, justo eso que mencionaste, Tarié, no soy fan de giro, yo tampoco, güey, porque la escena en la que está volando con esta chava, y que de la nada cambia su actitud a que ya es bueno, no entendí, güey, no entendí cómo sucedió. Es que siento que eso le dio como ese sentimiento de, de cercanía con algo, o sea, ya no es, era como un robot sin nada, o sea, ya había alguien que lo necesitaba. Ajá, él buscaba algo a qué aferrarse, güey. Ajá, lo que sea. Lo que sea. Ya había perdido a su amigo, ya había perdido a su madre, y llega esta chava y le dice, bueno, es que no pasa nada, entonces, no tienes miedo, no te estás dando cuenta de la situación en la que estás, y ya le empieza a decir todas esas cosas como, ok, me voy a aferrar a ti entonces ahora. Él buscaba algo, era un adolescente pinche loco, dos buscaba cositas con qué aferrarse, güey, entonces era muy voluble, güey. Por eso este altibajo, voy a matar, no voy a matar, voy a matar, no voy a matar, voy a matar, no voy a matar, y al final uno de esos altibajos termina salvando la tierra, güey. Es que, de hecho, o sea, sí entiendo el por qué se vuelve bueno, pero ese cambio en ese momento cuando estaba volando, sentí que fue muy muy fuerte, o sea, fue muy rápido para mí, fue de la nada, y fue cuando dije, y ya no me gusta este personaje, fue ese cambio. Puede ser que haya sido problema de las adaptaciones, o sea, que fue muchos tomos rápidamente, me imagino, no vi la parte en mangas, pero quiero creer eso. No, pero igual no, no leí exactamente esa parte, yo quería ver los putazos y el inicio, pero por el tiempo en donde está eso en el manga, no creo que se haya desglosado mucho. Yo también creo que es por eso mi misma queja de todo queda como que muy en la superficie, ¿no? Si hubiera sido desarrollado un poco diferente, si hubiera sentido mejor ese cambio, y hubiera dolido más cuando vuelve a regresar a matar banda, güey. Porque es un episodio donde pasa eso, lo de la chava, lo de abuela, luego es, no, es todo, es todo en un episodio. Pasa eso, se redime, empieza a curar a la gente que tiene enfermedades, y termina matando al final, ya van matando al final, porque llega la puerta. No se siente el ritmo, no se siente el peso de él, él queriendo cambiar, ¿sabes? Y yo creí que iban a cambiarlo como de, porque como que también te lo pintaban de, la problemática no es el, es como el ejército y la sociedad, ¿no? Porque al final, los pinches policías mataron, bueno, le dispararon necesariamente a la abuelita, y a la chava, y a la abuela, entonces dije, ok, entonces el güey solo se va a ir contra el gobierno, y mi lado, y mi lado, Chairo se puso feliz, pero no, o sea, tampoco, exploran eso, y al final mata a todos, porque sí, y es eso, como tú dices, Eriki, fue como de, no se sintió el peso de ese cambio, güey. Es que inclusive, el diálogo, ni siquiera lo, lo sentí tan pesado, fue como un diálogo de que, oye, me importas, y de la nada, ya reaccionaste, va a ti, y dice, ok, tú también me importas ahora. Porque él estaba buscando algo que aferrarse, o sea. Sí, o sea, y pudo haber sido lo que sea. Ajá, era lo que sea, y él se iba a agarrar a eso. Exactamente. O sea, entonces no, por ahí yo puedo entender esa parte, entiendo, sí, le falta trabajo, le falta trabajo en todos los lados, pero, puedo entender esa parte. Sí. Por lo que nos habían manejado de él, entonces, no sé, güey. Entonces, bueno, ya. La familia, dije. ¿Cómo la familia? Vamos a pasar a... Otra media hora peleando, ¿no? Sí. A ver, déjate que explico. No, pues ya vamos a pasar a conclusiones. Este, empieza. Empiezo yo, ¿verdad? Sí, empiezo yo a la vera. Conclusión, me gusta mucho el anime. Mi personaje favorito, sí, es Hiro, pero, porque entiendo su problemática y su, su querer de ser parte de. Eh, ya estoy dando mi conclusión. Como soy la tuya, tú dices lo tuyo, poncho. Me gusta mucho. Sí, le faltan cositas, siento como que está medio vacío de repente, pero, no sé, digo, no puedo agarrarme de mucho, sino, y a Chiki se me hace el héroe cotidiano de siempre, que cura y salva y todo eso. Bueno, y ese otro güey también es como que es el lado edgy güey de todo y siento que por eso me gusta más. ¿La recomiendo? Sí, sí la recomiendo bastante, está bastante padre. No, no te metas mucho trasfondo porque va, no vas a encontrar nada, pero. Sí, hay muchas cosas, pero si quedan en la mesa tú las complementas, creo, ¿no? Puede ser, pero pues sí tiene muchas referencias de todo, y eso está muy padre, o sea, sí, cada referencia es buena y cada referencia se aprecia. Este, pero sí, yo creo que ya es todo, es muy buena, me gusta el final, el inicio es muy bueno, es muy sentimental, todo muy duro, y ya. Bueno, pues es a mí, a mí, yo sí la paso muy bien, la verdad, o sea, tendré muchas quejas, pero en el capítulo uno la paso muy bien con, Breaking Bad, en el capítulo dos la paso muy bien con One Piece, en el capítulo tres la paso muy bien con Astro Boy, güey, o sea, yo, yo voy de referencia a referencia brincando, y chido, güey, en el capítulo siete la paso muy bien con Gantz, güey, o sea, está chido, está bastante bien, me gusta lo simple que sea el punk, y cómo juega con eso, porque es como la niñez, güey, cómo va dando vueltas para matar gente, y a esta es esta casa, lo choqueante de la escena del capítulo dos, eh, sí me gusta como que lo que intenta con Giro, creo que se queda a medias, pero hizo algo ahí, el, cómo mete las redes sociales, me gusta, al menos, a lo mejor en Gantz es mejor tocado, pero él trata como de sentirse como actual la serie, eh, se preocupa por eso de alguna forma, eh, y hay momentos para mí muy choqueantes, cuando orquesta con el maldito mundo, no sé, yo, yo creo que está bastante bien para once caps, digo, en tu vida te vas a topar con mucha cagada, porque no ver inuyashiki un fin de semana, exactamente, entonces, yo creo que jala, el opening es una joya, el ending está muy chido, y, pues, el protagonista es algo diferente, aunque sea un protagonista estándar, eh, el que sea un viejito es algo diferente, entonces, pues, si te sientes como, eh, viendo algo diferente, güey, está, está bastante bien. De mi parte, a ver, a mí me pasa algo muy extraño, eh, yo solo he visto una vez inuyashiki, que fue esta, y, recuerdo muy bien, o sea, recuerdo que la trayectoria, mientras estaba viendo, tenía altos y bajos, o sea, realmente sí recuerdo que no me gustaba, me gustaba, no me gustaba, pero ahorita que ya lo terminé, me gusta, güey, o sea, realmente me gusta, y esos altos, esos bajos que llegué a ver, los dejé pasar, o sea, en mi mente tal vez se lo vuelva a repasar, tal vez los vuelva a ver y ya diga, ok, ¿sabes qué? tal vez sí estaba muy mal o cosas así, pero no, güey, ahorita sí me gustó, podría decir que me gustó, siento mucho que, siento que esos bajos que tiene, los altos son muy exagerados, muy choqueantes, que realmente te hacen olvidarlo, y como dice Poncho, tiene muchas escenas muy memorables, que quieres recordar siempre, y que con eso te quedas, entonces, yo sí la recomiendo, eh, sí considero que mi opinión ahorita sí fue, muy, muy para alguien que quiere ver un anime básico de golpes, de que te, que tal vez te, este, te choque ciertas cosas, tanto que ni siquiera llegué a poner atención lo del meteorito, o sea, realmente siento que es muy disfrutable a su manera, güey, entonces, sí lo recomiendo, y, pues sí, sí me gustó. Para aclarar, la animación es una mierda, mi problemática real es la animación, yo veo que muchos dicen que la animación está a lo mejor en algunos lados, pero, sí creo que pudo tener muchísimo más potencial con una buena animación, esto sería muchísimo más memorable. Yo siento que son los dos polos, güey, pues les acabo de mandar la imagen de cómo hay un, literal, pareciera que es un otro real. Pero no es, no es animación, güey, o sea. Es que siento que para alguien que no ve animes, y de repente ve una animación en 3D, pues sí dice, qué pedo, güey, porque estoy viendo esto. pero es que, claro, una cosa son los frames y otra cosa es la animación, muchos son una animación, güey, no fluye esta cosa, güey, esto jamás fluye. Son fondos, son fondos, güey. O sea, lo que quiero llegar es que tal vez mencionas lo de la animación, porque mucha gente puede verlo y dice, verga, pinche animación fea, dejo de verlo. Pero lo que quiero llegar es que, ok, tal vez, sí, la animación en 3D y todo eso, a una persona que no consuma anime puede decir, qué pedo, güey, ¿por qué estoy viendo esto? Un viejito que se hace un robot en 3D, y que después de artes, güey, de fondo, yo siento que, ok, está chido. No sé, no sé. Y me enojo más porque si ven Jujutsu Kaisen, maldita joya, güey, la animación está muy hermosa. El opening está precioso. Está hermoso. Quiero verlo. Jujutsu Kaisen está hermoso y está rompiéndola en internet y todo, por la animación, güey. Está haciendo un mini Kimetsu, que la historia a lo mejor no va a dar para mucho, pero como está animado muy bien, también preocupa que va a pasar con Chingo aquí ahí porque todo se va a Jujutsu, pero, sí, o sea, ahí ves el potencial del estudio de animación y dices, bueno, podrías hacer muchísimo más, güey. Ay, hueles de mapa. Ajá. Ok. Vean el ending, güey, el ending está verguísima, güey. Pero a ver, bueno, este, miren, yo sí tengo muchos problemas con él, creo, bien lo dijo Poncho, la animación está de la verga, y no es un problema muy grande porque la animación está de la verga, entonces digo, vamos a ver la historia. Ajá, exactamente. En primer lugar, Japón ya tiene una mala, al menos en animes de seriados, de una mala reputación con el anime 3D, güey. Literalmente me acuerdo que tenía un profe de 3D donde dice, no, no, Japón no sabe hacer 3D. De plano decía así, güey, sí sabe hacer 3D, hace muy buen 3D, pero, eso es un mal ejemplo de 3D. O sea, está, está feo, está mal utilizado, es pobre, es simple, y se nota que lo utilizaron más que nada para gastarse, para ahorrarse una buena fecha. Si la animación hubiera explotado más, si hubiera sido más bombástica, más divertida, más dinámica, creo que lo hubiera disfrutado más, pero como no está eso, me enfoco más en la historia, es ahí donde la veo muy, muy nada más como por encimita, y que sí trata de tocar cosas, porque yo veía de, ah, mira, quiere tocar esto, y luego era como, nah. ya Poncho me ayudó a, a algunos puntos como lo de, que, este giro empieza a matar a los trolls, y ahora es como que nada más una, una reflexión del mangaka, tratando de sacar esa frustración, lo cual, lo cual creo que hace mil meses más interesante, ese, esta historia, porque sabes que es como que el mangaka representándose en ella, güey, que la, que la historia en sí, así por sí sola, creo que la historia está muy, así, por encimita, pero cuando empiezas a conocer la historia del mangaka, toma mucha, toma mucho simbolismo, y mucho significado, y creo que la hace más interesante, pero así por encimita, no terminé de disfrutarla, porque, giro se me hizo un personaje muy, que quisieron hacer algo con él, pero no lo llevaron tan bien, este, este, pues, Inuye Shiki está bien, Inuye Shiki está bien, pero, está bien, realmente no hacen mucho con él, literalmente se empieza a olvidar en, en la mitad de la serie, pues ya él, él solo está entrenando mientras giro hace todo lo demás, este, y al final no termina de cuajar todo, y por eso como que no termina de disfrutarla, si la animación hubiera sido mejor, sé que la hubiera disfrutado, porque como ustedes dicen, hay momentos, y hay momentos muy chidos, pero si esos momentos hubieran estado, hubieran estado respaldados por una animación acá cabronsísima, hubiera volado aún más, güey, ese anime. Sí, güey, esa madre hubiera, sí, igual fue popular, entonces, imagínate. Lo chido es que muchos de los momentos que ustedes mencionan, no tienen que ver mucho con, las peleas, son más que nada momentos de personajes, lo cual, creo que de mi parte también tengo que admitir, que, significa que el, el mangaka hizo un buen trabajo en decir, en establecer como las personalidades de ambos, héroes, y jugar con ellas, porque yo también recuerdo muchos momentos, porque las personalidades de ambos héroes, de ambos protagonistas, estaban bien establecidas, entonces, creo que, eso está bien, pero al final, no termina de cuajar, entonces, no lo termino de disfrutar, y, es, es palomero, es lo que les puedo decir, es palomero, está disfrutable, y si lo quieren ver, véanlo, ¿no? Pero, no busquen mucho, y si son personas un poco sensibles, que ya saben, no lo vean, no lo vean, lo recomiendo, y no busquen al mangaka, que se van a shockear mucho, y van a tuitear sobre él, totalmente, no conviene, sí, perfecto, pues, yo creo que ya es todo, este, muy buen episodio, muy padre todo, nos vemos la siguiente semana, todavía no sabemos, como nunca, qué anime vamos a ver, otra encuesta, otra encuesta, vamos a hacer encuestas, cada semana, si es posible, haremos encuesta, deberíamos, deberíamos agarrar el segundo lugar, de la encuesta pasada, ¿no? no, es que, está, está muy, muy acabado, o sea, y no, es que se llevó todo, y no tengo muchas ganas, sí, está The Great Pretender, en Netflix, podríamos ver, ah, es que ese era el que habíamos quedado, ese era el que habíamos quedado, y acaba de salir, la segunda temporada, ajá, por eso habíamos quedado, aquí va a ser eso, se me ha olvidado, sí, ah, ok, perfecto, ya tenemos cuál, The Great Pretender, es lo que habíamos quedado, Simón, entonces, The Great Pretender, la siguiente semana, para que estén, porque abandonaron, chingeki, a huevo, perfecto, qué triste, bueno, muchísimas gracias, por llegar hasta esta parte del video, suscríbanse, por favor, acuérdense, de seguirnos en nuestras redes sociales, las vamos a dejar acá abajo todas, y, pues yo creo que ya es todo, muchas gracias, y sigan viendo, compartan el video, si les gustó, y comenten todas sus dudas, o cosas que quieran complementar, comenten, comenten, por favor, es más, si ustedes comentan, yo les doy un peso, está cabrón, ya está cabrón, pero bueno, comentar cien veces, ya, también no sé si la próxima semana, va a ser lo del en vivo, si la armaríamos bien, no habría pedo, posiblemente, vamos a dejarlo posiblemente, a lo mejor la siguiente semana, hacemos el show en vivo, en el stream de Ariel, si es, ah, no sé, bueno, pues vale algo así, que sea el stream de Ariel, y se va grabando, mientras, y lo vamos a ir grabando, y ya subimos el domingo, como cada domingo se sube, perfecto, muchísimas gracias, hasta luego, bye, y ya,